Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Observatorio Semanal, que lo hacemos desde la Universidad Católica del Maule, acá en el locutorio que tenemos en el Campo San Miguel, y como todas las semanas, porque es una tradición y cuando falla lo echamos de menos, se encuentra con nosotros Marcelo Pinochet, director de la carrera de Sociología. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Julieta, hola Carolina, muy buenos días. La verdad es que ha sido una semana bastante intensa, así que agradezco que hoy día podamos juntarnos, reunirnos y conversar también de otras cosas. Siempre es importante conocer otros temas. Me parece que el tema de hoy día es bastante interesante. Sí, te estás adelantando un poco porque tenemos que presentar a nuestra invitada. No estamos solos aquí con Marcelo, para los que nos pueden ver, recuerden que nos pueden ver a través de Facebook, en nuestras cuentas de la Universidad Católica del Maule, pero también a través de la señal de Radio Chilena, así que quienes nos están escuchando por la radio, les cuento que tenemos una visita ilustre, lo voy a decir, porque estamos muy contentos con sus logros de esta semana, que es la profesora Carolina Meirino Rizopatrón, docente de la Facultad de Educación de nuestra universidad, y que esta semana la felicitamos porque tuvo una excelente noticia porque vamos a ser subsede de la Cátedra UNESCO. Buenos días Carolina, ¿nos puedes contar un poco más qué significa esto de ser subsede? Sí, buenos días, muchas gracias por invitarme. La Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura es una organización internacional que reúne o constituye una red de universidades que se preocupan por mejorar los procesos educativos en la educación superior, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de la lectura y de la escritura. Surgió a partir de tres universidades, la Universidad del Valle de Colombia, la Universidad de Buenos Aires y la, en Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es la sede de la Cátedra. Bueno, ellos comenzaron con este trabajo en el año 96 y durante este tiempo se han ido sumando algunas otras universidades regionales para formar esta red y nosotros postulamos en el mes de julio y nos comunicaron que fuimos entonces aceptados y somos la octava subsede del país, en conjunto con la séptima octava, no sé en qué orden, porque postulamos junto con la Santísima Concepción y también ellos fueron aprobados. Por lo tanto, de seis subsedes pasamos a ocho con la Santísima y nosotros. Bueno, y eso es un beneficio importante para nuestros estudiantes, ¿no? Es un beneficio en el sentido de que institucionalmente e internamente nos permite visualizar y trabajar en conjunto todas las iniciativas que se desarrollan en la universidad para ayudar a los estudiantes a tener éxito en los estudios, porque la lectura y la escritura son procesos transversales para todos, ¿no es cierto?, en la vida, para los que trabajamos, para los que estudiamos y muchas veces los estudiantes tienen dificultades por terminar sus estudios porque tienen, a su vez, alguna deficiencia en estos procesos o porque hay que reconocer que no se lee ni se escribe de igual manera en el colegio que en la universidad. Por lo tanto, la institución tiene que dar apoyo y tiene que darle la bienvenida, por decirlo así, a esta nueva cultura de los estudiantes. Entonces, eso nos va a permitir poner en valor y trabajar articuladamente con todas las otras unidades de la universidad que desarrollan procesos en esta línea. Claro, entonces uno entendería que no es solo para la pedagogía en lengua castellana, sino para... No, la pedagogía en lengua castellana, por su particularidad, asume justamente formación en este ámbito. Es un programa que beneficia a todos los estudiantes de la universidad. Esto surge especialmente a partir del programa de alfabetización académica que se creó en el año 2015. El A más A. El A más A, claro, alfabetización académica, que es un concepto novedoso para América Latina, a pesar de que llega más o menos en el año 2000 a este continente, pero proviene de la tradición de las universidades de habla inglesa. Universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, Canadá, Australia, por ejemplo. En las universidades de habla inglesa hace mucho tiempo que los estudiantes tienen como una exigencia, incluso a veces para entrar a la universidad ellos tienen que escribir un ensayo, por ejemplo. Entonces tienen cursos de escritura extensiva, que se llaman. Pero con el tiempo, con el ingreso a la universidad de sectores que habitualmente no accedían, comenzó a observarse que ya no era suficiente con hacer estos cursos como de carácter general, que era necesario entregar ayudas más situadas, que no es lo mismo lo que necesita un estudiante de sociología que lo que necesita un estudiante de medicina, porque usamos la misma lengua, pero escribimos y leemos géneros distintos. Entonces la perspectiva lo que busca justamente es poder enseñar estas habilidades, pero en contexto situado. Entonces hay dos movimientos importantes que es escribir a través del currículum, escribir a través de las disciplinas, pero que apuntan básicamente a lo mismo. Y nosotros nos sumamos a este cambio de mirada de cómo enseñar la lectura y la escritura, y en el 2015 echamos a andar este programa. Entonces las principales acciones se realizan desde ahí. Pero, por ejemplo, está otro, el Instituto de Estudios Generales, que ofrece también cursos en esa línea de carácter electivo o mínimo, que le piden otras carreras, y si lo extendemos más allá, pensemos en todo el trabajo que se hace desde el comité editorial, lo que se hace también relacionado con la promoción de la literatura, desde extensión. Entonces somos varias las unidades que están involucradas. Es muy transversal. Es muy transversal, sí. Es que es una competencia, podríamos decir, está bien decirlo así, como una competencia, ¿no? Sí. Leía yo un paper de un estudio que se hizo en los colleges y universidades de Estados Unidos, y dentro de las cinco características o necesidades que ven los empleadores, en los egresados de universidades y colleges estadounidenses, dentro de las cinco hay dos que tienen relación con esto. Primero, la escritura, y lo segundo, ¿cierto?, la comunicación oral. Sí. Como dos competencias que yo dice, mire, no importa si es ingeniero, lo que tú dices, o si es médico, para nosotros es más importante el reconocimiento técnico que tenga estas habilidades. Claro, porque no es posible comunicar el conocimiento técnico y tampoco ser un buen profesional si yo no puedo comunicarme, ¿no es cierto? Comunicar las ideas. Sí, es una de las competencias transversales. Transversal. Mira, interesante lo que tú planteas del discurso oral. Si bien los estudios de alfabetización académica se asocian al concepto como de la escritura principalmente, sabemos que no se escribe en la universidad sino es a partir de la lectura. Exacto. Aquí, a lo mejor nos podrán decir, escribe tu biografía en algún curso, o escribe un cuento en un curso de escritura creativa, pero habitualmente el estudiante escribe para dar cuenta de que fue aprendiendo y construyendo el conocimiento que otros han construido. Escribe ensayos, monografías, informes. Ficha bibliográfica. O sea, entonces son procesos que van de la mano y también el discurso oral, porque este proceso muchas veces termina en la comunicación oral. Entonces, si bien no se destaca principalmente como dentro de los programas de escritura académica, se concibe la necesaria preparación en ese ámbito y cada vez hay más estudios de la oralidad que han entrado muy lentamente al campo. Sí, nosotros lo hemos detectado también en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Alma. Nosotros hemos detectado que efectivamente es una competencia de la cual hay que revisar lo que se está haciendo. Nosotros aumentamos, nosotros partimos con un currículo nuevo este año y aumentamos al doble la cantidad de dobles que tienen los estudiantes a la asignatura de comunicación oral y escrita, porque la creemos sumamente necesaria. Y no porque sea sociología y que uno tenga más interés por la humanidad y porque el estudiante de sociología lee más que a lo mejor otras profesiones, que el estudiante de otras profesiones. No solo por eso, sino porque efectivamente para el medio laboral parece que es sumamente importante esto. Yo creo que por algo, por ejemplo, cuando usted postula un trabajo, le piden que la carta sea escrita a mano, por ejemplo. Exacto. De puño y letra y no sea en un Word, ¿cierto? Usando corrector ortográfico o ayuda en la redacción, que también se puede ahora, digamos. Sí, claramente una carta con falta de ortografía le baja el nivel inmediatamente al profesional. Quisiera hacerle una consulta a los dos, ya que tienen relación con los estudiantes y tienen ya experiencia en esto, porque suele haber una percepción que también las generaciones vienen con menos de este tipo de competencias comunicativas a causa de la tecnología. O sea, están acostumbrados a hablar por WhatsApp con mensaje de texto, mucho emoticón, más comunicación mediada que comunicación cara a cara. Y esto también puede afectar la cantidad de libros que puedan leer, que ya no es... O sea, se tienen con videojuegos y no leyendo libros, por ejemplo. Pero hay un estudio que puede concluir aquello de que... Porque yo tengo una percepción, luego la voy a comentar, pero es solamente una percepción. Pero existen estudios que dicen que el millennials, a propósito de lo que conversábamos antes, el millennials... Y ya estamos en los centímetros. ...que la generación nuestra, por ejemplo, por decirlo así. A ver, yo creo que es un tema bien discutible el tema de si leen más o leen menos. Lo que se dice es que los tipos de lectura que realizan o los procesos, o las microhabilidades incluidas en los procesos de lectura, son distintas. O sea, los estudiantes... No tienen lectura lineal. Claro, ellos leen lecturas hipertextuales. Esa habilidad que van leyendo y son capaces al mismo tiempo de ir leyendo lo que va por la columna en lado, lo que va en la columna en la izquierda, que te va remitiendo a otro hipervínculo. Es una lectura de hipervínculo, de que el mismo estudiante o el mismo lector joven se hace su propio camino, su trayectoria lectora. No sigue la misma trayectoria. Ya no leemos de izquierda a derecha ordenadamente. Decirlo así, las generaciones más jóvenes tienen una lectura mucho más global. Lo que falla es que el nivel de comprensión se ve afectado porque es una lectura más superficial. Porque es más difícil estar atento a no perder, por ejemplo, el tema o la idea central. Si tú estás al mismo tiempo que leyendo un texto, estás explorando lo que el mismo texto te está invitando a explorar, por decirlo así. Eso respecto de los tipos de lectura. El tipo de escritura, los estudios que hay, es bien interesante. Y también yo lo he visto en lectura a partir de la experiencia. Muchas veces estos estudiantes que no quieren escribir los trabajos escolares o los trabajos universitarios, o no quieren leer los textos que sus profesores les piden, son estudiantes que son lectores en el ámbito de la intimidad y son escritores en el ámbito de la intimidad. Correcto. Hay un estudio muy interesante de Daniel Cassani, que es un estudio de caso de una chica en España que estaba reprobando las materias en el colegio y ella tenía, administraba blogs, administraba sitios donde ella escribía permanentemente. Entonces decía, ¿dónde está? ¿Qué pasó aquí? Entonces hoy día es un concepto que es muy bonito, que son las prácticas vernáculas de lectura y escritura. La manera de acoger a los estudiantes a partir del reconocimiento de lo que tú traes. O sea, hoy día ya no se habla del... A mí me gusta este concepto. Dicen, hay que dejar de hablar de la narrativa del déficit. ¿De qué le falta al estudiante? Si llegan mejor preparados o no, como tú me planteas, Orieta, en el fondo es que los que llegan hoy día a la universidad no llegaban nunca a la universidad. Sí, claro. O sea, en el fondo, piensa tú, el dato que daban el otro día, pasaron... O sea, yo calculaba, cuando yo entré a la universidad, entraban, me parece, a lo mejor me equivoco en el dato, 3.000 estudiantes. Y hoy día entran, no sé... Hay 8.000, ¿qué tú decías? 8.000 estudiantes en la UCM. En la UCM y a nivel nacional creo que están entrando 300.000, una cosa así. Entonces piensa tú que es imposible... Un millón y medio en educación superior. Imagínate. Un millón y medio. O sea, CFT, institutos profesionales y universidad. O sea, es imposible, conociendo las desigualdades, la brecha enorme, ¿no es cierto?, la formación educativa, que esos estudiantes lleguen todos ellos con las competencias básicas que tú quieras de lectura y escritura. Entonces, esos estudiantes... Es importante, yo sin ser especialista en este tema, o sea, yo conozco más bien la... Yo puedo contar de lo que yo veo en el aula, de lo que yo veo en los estudiantes, pero también con respecto a este tema, es interesante este concepto de práctica vernácula de lectura y escritura. Porque efectivamente, por ejemplo, mi hija, ella por el colegio tiene que leer 5 libros semestrales, ¿ya? O sea, excepto excepciones, no siempre lo lee con agrado. Porque tiene la obligación de leer. Y ella tiene un plazo y sabe que las protestas al día, y entonces se empieza a curar los últimos días, ¿ya? Pero lee otras cosas. Y eso creo yo que es importante. Ahora está leyendo un libro de una bloguista, propósito de lo que tú decías, de una bloguista. ¿Cuál es el nombre de la chica? Catalina Algo. Y ella cuenta cómo ha sido su historia, cómo... Antes leyó de la cantante de Timmy, de esa cantante también argentina, creo que. El fenómeno transmedia también, porque siguen a la bloguera o la youtuber, sacan un libro, leen el libro, después siguen con las otras redes sociales que tiene este bloguero. Exacto. Entonces se genera este universo transmedia que tiene distintas narrativas, y claro, son distintos códigos también. Exacto. Son distintos códigos para... De más de distintos tipos de lectura. Claro. Parece que estamos en el tiempo, ¿no? No, si nos quedó un minuto, pero me están avisando con anticipación. Ah, pero qué bueno. Pero yo también lo he dicho. Mire, estamos cronometrón. Para que nos vean allá por Facebook. Recordar, aprovechar esta interrupción, que nos pueden seguir por Radio Chilena, como todos los sábados en la mañana, y también por nuestras redes sociales. Puedes decirle a todos que te vean. Porque no solo te escuchen, Carolina, que te vean. Que me vean. Aquí como que te tratamos bien con cariño. A través de Facebook, que es nuestro canal de YouTube. Y aprovecha de pedirle a todos que se suscriban, porque estamos subiendo cada vez más contenido y material de toda nuestra Universidad Católica del Maule. Excelente. Y antes de cortar, te dejé una tarea antes de comenzar el programa. Ah, ¿tienes la tarea? La tarea. Algún cantante chileno, pensé, me gusta Manuel García, pero se me olvidó. ¿Se llama El vuelo de la línea de luna? ¿Cómo se llama la canción? Ah, no, vengo mucho a Manuel García. No. Voy a pedir como bien del público. Ahora pretendes que yo, esa canción. Vamos a dejarle la tarea a Mauricio, entonces, que desde los controles encuentre la canción. Le vamos a dar un poquito de tiempo. Creo que es de las más antiguas de Manuel García. Bueno, con Manuel García nos vamos entonces en esta pausa y volvemos en un ratito más. No se vaya, con más conversación súper interesante con respecto al tipo de lenguaje. Podemos volver hablando de los nuevos códigos. Ya, nos vamos y volvemos. Bueno, estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM desde el campus San Miguel de Talca, acá en el sector oriente de la ciudad de Talca, para toda la región a través de la señal de radio chilena seguimos con Marcelo Pinochet y Carolina Merino, que es nuestra visita del día de hoy. Y estábamos conversando sobre el reconocimiento, porque nos explicabas que era reconocimiento más que un proyecto, de la ser subsede de la cátedra UNESCO, acá en la Universidad Católica del Maule. Eso, yo voy a preguntar también respecto a si este reconocimiento, me imagino que tiene en sus bases también alguna actividad con estudiantes, que quizá nos podrías contar un poco el impacto que va a tener el ser subsede UNESCO. Perfecto. Bueno, el reconocimiento se da cuando uno reseña todas las, como les decía hace un rato, todas las acciones que ha realizado la institución para el desarrollo de la lectura y de la escritura. La sede y las subsedes, o sea la cátedra, organiza cada dos años un congreso internacional, que este año va a ser en Panamá en agosto, donde se encuentran no solo los coordinadores, sino también investigadores de distintos países, más allá de América Latina. Vienen especialistas internacionales y luego, como cualquier congreso, se hace una presentación de investigaciones y ponencias. Y además, cada dos años se realiza un simposio, que es un simposio internacional, que es alojado en alguna de las subsedes. Entonces, probablemente, nosotros vamos a acoger el próximo o el siguiente simposio. Yo he ido a todos los simposios a exponer, los que se han realizado, que han sido tres. Además, existe un congreso de pedagogía de la Cátedra Unesco, que también acoge iniciativas vinculadas con la lectura y la escritura. Entonces, existen muchas instancias de encuentro con investigadores, con docentes universitarios y algunos también del sistema escolar, que nos permitan reunirnos a reflexionar acerca de estos procesos. Esto es súper relevante en la formación, entonces, de nuestros propios estudiantes. Sí, es fundamental para la formación de los estudiantes. Y además, estamos iniciando desde la Cátedra la investigación entre las distintas subsedes. Hoy día, la mejor manera de poder proveer estas ayudas a estudiantes es conocer dónde radican las dificultades. Entonces, por ejemplo, se está haciendo un levantamiento de cuáles son los principales géneros que se leen y se escriben en las distintas carreras. La Universidad Católica del Paraíso tiene una trayectoria en ese ámbito, ya lo había hecho, porque, por ejemplo, habían percibido que a veces las mismas ideas que tienen los profesores acerca de lo que es un resumen o lo que es una monografía, un ensayo, difieren. Entonces, los pobres estudiantes... Claro, les piden un ensayo y no saben qué hacer. No saben qué hacer porque o no les dan instrucciones, o les dan mal las instrucciones porque les construyen las pautas equivocadamente muchas veces. Y, además, dicen, para el profesor A el ensayo es esto, para la profesora B el ensayo es esto. Entonces, hay que normalizar los géneros. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos una primera iniciativa acá, que es una tesis. Qué bueno eso, perdón, pero me acuerdo también haber sufrido en la universidad lo que entendían un trabajo de otro. Me tomía muy bien con un profe y me iba pésimo con el otro. Sí, exactamente. Entiendo la angustia. Sí, hay un esfuerzo que las carreras, por ejemplo, que estaban en rediseño curricular como sociología, para estandarizar este tipo de cuestiones. Es decir, que hayan pautas generales para la construcción de ensayos, que todos los profesores entiendan más o menos lo mismo. Bueno, nosotros somos bien pioneros de eso. Un estudiante de primer año de sociología no tiene por qué saber lo que es el ensayo. No, y no hay que pedir el ensayo en primer año, por ejemplo. Esa es una recomendación. Por ejemplo, nosotros somos bien pioneros porque hace tiempo que en la escuela donde yo trabajo, de pedagógica de lengua castellana, generamos nuestros propios instrumentos de evaluación. Entonces, los alumnos saben que el ensayo se evalúa con estos criterios y estos descriptores, la ponencia oral también y la monografía. O sea, nos ponemos de acuerdo y no hay ninguna dificultad. Entonces, se hizo una primera experiencia con una tesis de pregrado que yo, un colega mío, y que yo colabore también en el diseño original del proyecto y se investigaron los géneros más leídos y escritos por los estudiantes de primer y tercer año porque queríamos dejar justamente un espacio como para ver, para poder comparar, de pedagogía básica, pedagogía en educación física y pedagogía en lengua castellana. Y eso es como parte de un gran proyecto que postulamos internamente que esperamos poder obtener y que ojalá que nos adjudiquemos el proyecto y que estudiarían los géneros de toda la facultad de educación. Y después se podría hacer... Y saber qué es lo que están leyendo. Sí, y qué están escribiendo y cómo se les dan las instrucciones y cómo se les corrige. Entonces, se realizaron, por ejemplo, en este proyecto piloto, se realizaron entrevistas a docentes, se hicieron focus group con estudiantes y se revisaron también pautas de evaluación. Y bueno, y la conclusión como preliminar que yo estoy revisando ahora esa tesis, estoy leyéndola, es justamente que los estudiantes sienten que se les dan muy pocas orientaciones, muy pocas ayudas, que la mayoría de las veces son ellos los que tienen que compensar la información que no se les entrega. Bueno, y también estandarizar los criterios sumamente relevantes. Sí, y eso lo pueden hacer las distintas escuelas porque, por ejemplo, una misma escuela puede tomar decisiones como que no es recomendable solicitar ensayos en un primer año. No, claro. Ponerse de acuerdo, o a lo mejor ya vamos a pedir un texto argumentativo, pero vamos a probar con una columna de opinión o con un informe que implica un comentario. O vamos a usar el mismo género, pero lo vamos a ir complejizando después. Es que había un ensayo, le vamos a pedir claramente la tesis y un argumento, después vamos a pedir que incluya el contraargumento. Entonces, uno se puede poner de acuerdo con un profesor y la verdad es que le hace un gran favor a los estudiantes. Sí, claro. Sí, claro. Y además de que tengo yo la impresión también de que nosotros partimos como profesores de ciertas bases respecto a la lectura o la comprensión lectora que no necesariamente son competencias ya instaladas por los estudiantes. No, porque en el colegio no se lee igual. Piensen ustedes que en el colegio los textos de estudio son textos de estudio, por lo tanto vienen ya, como digo yo, sin coloquial, pasados por el sedazo para que la guagua coma la comida sin dificultad. En el medio digerido ya. Claro, entonces omiten en general las dimensiones polémicas y te dan el conocimiento como construido y aceptado socialmente. Y cuando uno lee la universidad, uno justamente lee las polémicas, las posturas, que no todos pensamos lo mismo sobre el tema, que ha costado mucho llegar a determinar que esto sí sería válido en este contexto. Entonces es un tipo de texto muy diferente. En el colegio lo que más se les pide a los estudiantes, por ejemplo, que escriban, si usted ha estudiado, son cuentos. ¿Y quién es que le escribe cuentos en la universidad? ¿Que estudia escrituras negativas o no? Claro. Ese es otro camino de desarrollo de la sensibilidad y la intensuscriptividad, pero en el fondo en la universidad se leen textos de estructuras positivas y administrativas. Y algunos descriptivos, pero no narrativos. Bueno, ahí haciendo el nexo, porque claro, en el colegio les piden cuentos, en la universidad piden ensayos, pero bueno, no en todas las carreras, pero en la mayoría cuando salen lo que les toca redactar son informes. Informes, claro. Mucho informe. En la universidad se les pide a tu informe. Sí. El problema del informe, yo, bueno, ese es otro aspecto. Nosotros a través del CADA, del Centro de Apoyo a los profesores, a los académicos, por decirlo así, hemos ofrecido talleres, yo he ofrecido talleres, llevo muchos años trabajando con profesores acá de la universidad. Entonces justamente dimos taller de informe, taller de elaboración de ensayo y también de lectura. Y en el informe pasa algo curioso, que es como una especie de paraguas en que cabe todo. Entonces les piden informes de todo, informe práctica, informe de salida de terreno, informe de lectura, informe de acá. Pero sin ninguna orientación de cómo se hace un informe y qué es un informe. Entonces, claro, después salen al mundo del trabajo y le piden un informe con características ya profesionales. Entonces en la universidad se debería trabajar no solo los géneros académicos, sino también los profesionales. A medida que uno va avanzando, por ejemplo, en pedagogía, el profesor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender a llenar el libro de clase, hacer informe desde el estudiante. Entonces no se puede pasar haciendo bitácoras, por ejemplo. O bitácoras de lo que observó, porque en el colegio no te piden bitácoras de lo que observaste. Eso es un género académico. La bitácora es un género académico. El género profesional ya es cuando elaboran la ficha. El portafolio, por ejemplo, es más transversal. Porque el portafolio lo usamos en la práctica y lo usa después el profesor. Es evaluado atrás de un portafolio para subirnos con esta carrera a dos años. Entonces las carreras deberían cautelar eso, incluir géneros profesionales, pero enseñarlos. El que puede enseñar mejor no es el profesor de castellano. Entonces estos cursos que de repente ponen por el rediseño pueden correr el riesgo de volver a hacerlos con un carácter remedial, pensando que hay que darle lo que el estudiante no trae y que igual para todos. Hay que hacerlo situado. Entonces el que mejor enseña cómo se escribe una ficha médica es el médico, no es el profesor de castellano. Por eso la perspectiva de la organización es trabajar articuladamente. Eso es. Hay que trabajar solo académico, lo académico, lo estudiante. Así trabajamos nosotros desde el CAP, por ejemplo. Son cursos situados en la disciplina que los da el profesor de la especialidad con el profesor de castellano. Y se articulan muy bien. Trabajamos como 11, 12 carreras. Semestralmente tenemos como 10 cursos. Entonces esos cursos para mí son mucho más efectivos que los cursos de las mayas en carácter mínimo. Falta hacer investigación del impacto que pudieran tener. Comparar. Yo cualitativamente creo que son mejores los que duran la disciplina que los míos. Sí. Y además que tienen un mayor uso futuro. Mucho más. Porque también pasa cuando el estudiante sale. También hay una cierta ilusión que va a llegar a cambiar el mundo y se da cuenta que el mundo del trabajo es muy distinto a lo que viene viviendo, que tienen otros requerimientos y otras exigencias. Y tiene que llenar informes. Y tiene que llenar informes. Aunque no quiera. Y no se va a sentar el jefe y decirle mira, sí se llena un informe. Entonces, es complejo también esa salida del mundo laboral cuando faltan estos, por decirlo, aprestos internos. Sí, falta. Por eso hoy día la rebatización ya no solamente se orienta hacia los géneros académicos, sino se habla mucho de rebatización profesional. Sí. Y es interesante esa articulación con el mundo del trabajo. Muchas veces desde el mundo del trabajo a mí no ahora. Hace muchos años de atrás me tocó ver en experiencias, pero conozco experiencias también de otras universidades. Solicitan apoyo a las universidades porque se dan cuenta, por ejemplo, contaban en la PUC que el Ministerio de Relaciones Exteriores se había capacitado entero también a sus funcionarios que estaban fuera de Chile en la modalidad en línea en escritura, que tenían dificultades para escribir los géneros que se habían escrito. Entonces hoy día también... Carolina, solo para apoyar a nuestros auditores cuando tú hablas de género, ¿a qué te refieres específicamente? Porque uno se queda con novela, cuentos, fábulas... Eso es un género. Muy bien. Muy bien. En el fondo, género es distinto tipo de texto porque la gente, muchas veces, la confusión que tienen las personas es porque los profesores también la tienen en el colegio. Tipo de texto me olvide el concepto a un concepto estructural. También funcional. Tú puedes clasificar funcionalmente un texto, te puede servir para transmitir emoción, entonces prima la función emotiva del lenguaje, para que el otro haga algo con lo que tú dices, que prima la función apelativa. Esto es un criterio funcional, que es referencial que está centrado en el mensaje. Pero en general, cuando uno habla de tipologías y te dicen textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos, estás hablando de organizaciones desde la estructura. Y cuando hablas de género, estás hablando de tipos de textos también que tienen todos ellos alguna estructura. No existen textos sin estructura y pueden tener más de una estructura. No hay textos puros, por ejemplo. O sea, en un ensayo también hay aspectos que son más bien argumentativos, son argumentativos, por supuesto, pero es positivo. Si tú cuentas una anécdota en un ensayo, es narrativo ese pedacito. Esa secuencia se llama narrativa. Y el género, entonces, más bien obedece a algunas características compositivas que tienen que ver con rasgos de estilo, tienen que ver, ¿no es cierto?, con el propósito y sobre todo los espacios donde circulan. Entonces, hay géneros propios de las comunicaciones, que son la carta al director, el editorial del diario, el horóscopo. Figuran ahí, ¿no es cierto? Hay otros géneros que son los académicos, que estamos hablando de ensayo, de informe, de tesis. Entonces, no se debe confundir porque lo que nosotros tenemos que enseñar, y de eso se insiste mucho desde la didáctica y la escritura, es que hay que enseñar género. Hay que enseñar género discursivo. A leer y escribir género discursivo, no tipo de texto. Y eso está mal desde el colegio. Ya. Ahí tenemos que ir a una capacitación, entonces, los profesores de lenguaje que ya salieron. Claro, nosotros hacemos capacitaciones. Yo insisto harto en eso y, bueno, a los alumnos nuestros de que entran, trabajamos desde esa mirada. Mira, yo tengo la impresión también de que, además, uno recibe a un estudiante con otras limitaciones también, digamos. Pero me gustó eso que tú dices en la narrativa del déficit. O sea, si nos quedamos siempre viendo que el estudiante tiene dificultades y no sé qué. Hay que ver el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno. Sin embargo, tú podrías comentarnos a grandes rasgos, digamos, cuáles son esas limitaciones. Lo voy a bajar para el próximo bloque que es tu pregunta y la tarea te toca a ti. Ah, yo también tenía que decir una canción. Sí. Bueno, dado que estamos con Manuel García, podría ser algo entonces de, digamos, de esta trova urbana, ¿cierto? Chilena o argentina, ¿cierto? Y ahí podría ser, no sé, hace tiempo que no decimos nada sobre eso. Creo que no lo hemos dicho. Fito Páez. Ay, me encanta Fito Páez. Fito Páez, entonces. Fito Páez, Mariposas Técnicolor, mi prefería, pero puede ser también. Mariposas Técnicolor, yo creo que nos gustan los tres. Así que nos vamos con la canción Mariposas en Técnicolor de Fito Páez y volvemos con la pregunta que quedó pendiente de Marcelo para el último bloque de Observatorio Semanal UCM. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso acá en Observatorio Semanal UCM desde el Campo San Miguel de nuestra Casa de Estudio a través de la señal de Radio Chilena pero también a través de nuestro Facebook y canal de YouTube Ucatólica Maule para todos los que nos quieran buscar. Carolina, si tú quieres verte de nuevo, mandar, lo puedes compartir y enviárselo a todos los estudiantes, a los colegas de la cátedra. Aquí, que estamos dándonos a conocer esta excelente noticia pero Marcelo había quedado con una pregunta guardada. Tenía una pregunta respecto a las limitaciones entonces desde esta perspectiva también comprensiva de la lectura y la escritura. ¿Qué limitaciones encuentras tú en los estudiantes universitarios de lo que tú has visto? Sí. Pero que además yo lo quiero entrelazar con un concepto que tú estabas conversando que es el de prácticas vernáculas de lectura y escritura. Es decir, claro, darnos cuenta cuáles son las limitaciones pero veamos también oportunidades. Exactamente. Yo creo, partamos por lo, primero por el vaso lleno, ¿verdad? Por lo que el estudiante trae. Nosotros tuvimos la oportunidad de traer en un seminario que hacemos de alfabetización académica cada dos años a dos grandes especialistas en investigadores. Uno es Federico Navarro que es un doctor de lingüística argentino pero que lleva bastantes años trabajando en Chile además de Argentina. Trabaja ahora en la Universidad de O'Higgins y trabajo en la Universidad de Chile y Natalia Ávila que trabaja en la Católica y que también trabaja en el CIA que es el centro de investigaciones de la Universidad de Chile. Y ellos junto a la Universidad Santísima Concepción que también les sucede hicieron una investigación justamente es un proyecto FONIDE si no me equivoco en que investigaron a los alumnos PASE respecto de cuáles son las principales dificultades que ellos experimentan en este campo y cuáles son las prácticas que ellos traen y se sorprendieron al ver la cantidad de prácticas que ellos traen y no solamente relacionadas con la escritura y la lectura sino también con las estrategias de estudio por ejemplo como ellos se organizan solos ellos mismos constituyen grupos de estudio para ayudarse usan las tecnologías para optimizar estas ayudas como por ejemplo porque eran entrevistas en profundidad algunos eran por ejemplo lo que decíamos escritores de cuentos de fanfiction muchos son escritores de fanfiction quiere decir que leen entonces bastante también para poder hacer las continuaciones de estas historias o tienen sus propios blogs entonces ellos nos decían hay que partir de lo que el estudiante trae para desde allí que tiene que ver también con el constructivismo con esta idea como de la zona de desarrollo próximo si tú eres una persona que estás haciendo la mediación esa es la labor del profesor tratar de que surja el nuevo aprendizaje pero no ya no una tabla rasa sobre la cual tú proyectas algo sino que tú traes muchos conocimientos traes muchas informaciones y esas son las que hay que relevar además en el tema de la escritura hay un eje que es el eje actitudinal que es bien importante y que a veces se dice que tiene más más influencia en si tú progresas o no como escritor que si tú te crees el cuento si eres buen escritor el tema del autoconcepto a veces es más determinante por lo menos yo leía unas investigaciones en ese sentido más que lo que tú aprendes que lo que sabes hacer si tú crees que no puedes avanzar es un poco esta idea como de la desesperanza aprendida entonces tú estás todo el tiempo desde el inicio diciéndole al estudiante mira los problemas ortográficos que traes no sabes elaborar un índice no sabes no es cierto y es verdad en la universidad no sabes ni siquiera tabular márgenes no le ponen número a las páginas bueno nadie les enseñó tenemos que ponernos en ese sentido nadie les enseñó a hacer una portada un trabajo universitario por ejemplo y al final terminan frustrándose porque dicen no logro avanzar porque a lo mejor si estudié a lo mejor sí creo que tengo ideas interesantes pero no las puedo comunicar entonces tal vez las principales dificultades radican en que no han tenido la experiencia de tener modelos que les han enseñado cómo se lee un tipo de texto determinado cómo se escribe no han podido tener no es cierto a la vista a veces ni siquiera los tipos de texto o sea yo cuando he trabajado en estos cursos también de experiencia situada los hacía tomar el texto y explorar los papers porque en la universidad ellos leen paper en el colegio ¿quién lee un paper? no tienen idea de lo que es un abstract y yo los hago leer en voz alta y me doy cuenta que se saltan todos los todos por ejemplo los datos que van al pie de la página o si dice fulana de tal doctora en tanto ellos se saltan todos todos los que van paréntesis todos los que van paréntesis porque no lo saben leer entonces hay que partir desde eso por ejemplo en lectura desde explorar el texto hacer una lectura exploratoria conocer lo que se llama la silueta del texto ayudarles a identificar la estructura que tienen entonces si yo sé que hay un texto argumentativo sé que hay una postura sé que hay una opinión ¿dónde está esa opinión? ¿cómo pruebo la opinión? ¿cómo la concluyo? y en escritura bueno las principales dificultades de los estudiantes están en y si uno lo ve con el CIMSE también no tanto como estructurar los textos si no tienen dificultades en en ortografía vocabular y ahí sí hay una relación con lo que tú hablabas de de que hoy día leen menos tal vez o a lo mejor leen en otro formato donde la ortografía y donde el estilo ya no son no tienen valor por lo tanto yo tengo una una hipótesis por no decir que una teoría muy personal ahí tú me puedes rebatir es que se propaga la mala ortografía ah claro porque yo escribo por ejemplo en whatsapp y en realidad comunico mi idea que juntemos una tal hora como salga como salga rápido y quien me lee me entiende y los chicos están con esa idea como tú ¿qué importa la ortografía? si tú tal igual me entienden y un error estrobático se propaga se mantiene especialmente los chicos porque están usando whatsapp desde los 10 años preguntaste cómo amaneciste con acento o sin acento le escribiste un signo de interrogación al final eso más grave por ejemplo el acento hay que diferenciar los tipos de errores pero yo ya dejé de ponerle tilde a los mensajes familiares en whatsapp porque era interminable pero si yo no le pongo aparecía el mamá escribiendo claro mamá eternamente lentísimo entonces si además pero si tú no le pones el signo de interrogación al final es una afirmación entonces me pasó una vez con la profesora de mi hijo que por ejemplo me acuerdo la frase pero era algo así como ¿quién va? y ella puso yo voy y yo le dije que bueno que entonces yo no lo voy a buscar te invento entonces me puso no le estoy preguntando si voy yo le dije pero póngale el signo de interrogación porque una afirmación y una sin interrogación difieren totalmente distinto y tú dijo esperando ahí en el colegio claro todavía está ahí todavía está ahí entonces te fijas que hay que distinguir las dificultades los errores efectivamente la inmediatez no te permite el detalle pero yo mi experiencia que algunos dicen nada pero que tú no mi experiencia es cierto que yo ahora hago clase en mi carrera pero yo trabajé en muchas carreras antes de que se creara esta yo veo que los estudiantes si se pueden adecuar si se pueden adecuar o sea no es que porque escriban en instagram rápido o porque escriban en whatsapp o como se yo después de las pruebas cometan los mismos errores porque es lo mismo que nos decían a mi generación porque tomábamos apuntes y poníamos mente abreviado poníamos los porcentajes así ¿te acuerdas? es lo mismo al revés nos decían inventen ustedes sus propias ayudas para hacer más efectiva la toma de apuntes y yo no sentía que aparte que de repente tú pusieras el mente el signo así como de porcentaje del porcentaje que podía cometer el error pero no afectaba la estructura del discurso entonces yo a veces creo que hay más prejuicios en ese sentido ¿y sabes qué? yo quería que tú dijeras esto me parece muy bien que lo digas porque también yo creo que hay un prejuicio respecto a los estudiantes pero también a sus profesores yo me acuerdo que una como no lo voy a nombrar pero como de estas referencias intelectuales que tiene uno en su carrera como académica él me decía que había un problema también con los profesores universitarios que tampoco leen y yo no estoy diciendo que a lo mejor el profesor el médico lea lectura de medicina pero uno lee novelas y cuán importante digamos que lea novelas muy técnico y poco universal exacto entonces yo creo que no es un tema así como esta generación viene así como quizás esta generación lee más que lo que leíamos nosotros pero lee otro tipo de texto lee menos literatura no si eso es así de todas maneras lee menos literatura pero porque dices tú como dices tú también los padres los profesionales también leen poca literatura eso entonces las excusas son siempre es que es muy caro por el impuesto al libro pero en el fondo también pensemos que es mucho menos desafiante leer un libro ver la televisión meterte a Netflix que tomar el texto yo misma si estoy cansada prefiero ver la serie que tomar un texto que sé que me va a reportar una serie de beneficios pero a más largo plazo o me va a exigir un esfuerzo intelectual mayor exacto entonces yo tengo una anécdota triste con eso y le compré las crónicas de Narnie a mi hija de 9 años empastado de lujo así precioso como el libro que me hubiese gustado tener a mí de niña se lo entrego y lo empiezo a leer había palabras que no entendía por el tema del lenguaje y vocabulario va a ir explicándoselo y un día ella navegando en Netflix encontró las crónicas de Narnie vio la película y no me pescó más el libro entonces yo por más que le decía pero es que el libro tiene más cosas y ya sé cómo termina y ahí quedó el pobre libro tirado en el estante es una competencia en el fondo el desarrollo de audiovisual actual es una competencia frente a la lectura porque antes la gente no tenía nada que hacer entonces en el fondo yo veía una película del año 30 de un familiar de mi marido muy bonito filmaba en el campo y me encantaba decía en esta familia podía faltar comida pero no la lectura y salían todos los niñitos de 1980 sentados en el sur en la casa de campo en Chillán cada uno con su librito eran sus entretenciones pero hoy día yo misma fui al campo el lado el fin de semana y estaban todos mis sobrinos todos con el celular pero había algunos que leían el papel entonces la competencia es demasiada no los culpemos porque los adultos hacemos exactamente lo mismo este profesor que yo les comentaba decía que un profesor universitario debía leer diariamente tres horas imagínate si tuviéramos ese tiempo sería maravilloso 27 horas leemos puros correos claro ahí se me van las tres horas tres horas de color electrónico entonces yo creo que hay una dificultad con eso hay un aprecio yo siempre sin ser especialista me opongo a esta idea de que sacándole el IVA al libro se va a leer más en Chile que los libros siendo más baratos van a ser no es que también porque también aquí también me puede derrotar creo no tenemos tanto problema acceso al libro porque también hay bibliotecas municipales los colegios están las bibliotecas de aula donde los papás compramos libros nuestra biblioteca nuestra biblioteca la universidad está el diario hay revistas está abierta y hay libros hay novelas entonces está abierta la comunidad no si hay más acceso y la gente no va y se ha comprado fallan las políticas yo tuve la oportunidad de trabajar en la construcción del plan regional de la lectura y justamente ayer me entrevistaron porque están haciendo un catástro de mediadores de la lectura y para poder ya empezar a poner en marcha algunas de las acciones de esa política pero son procesos muy lentos muy lentos y de pronto cambian los gobiernos y cambian las orientaciones entonces pero también hay acciones que ayudan el tema que hace la estación de servicio que viene el Viva a leer también es maravilloso personalmente cuando salimos de vacaciones y le compro libros y por lo menos que estén leyendo dentro del auto claro y tienen al menos son pequeñitos mejor esa cosa de dar vuelta a la página o ir viendo cosas igual es una ayuda de iniciar desde niños así bueno lo iba a leer está asociado a la fundación La Fuente que es una de las fundaciones que promociona la lectura en el teatro infantil y juvenil entonces claro yo siempre también recomiendo yo sé que los libros son caros los libros infantiles son carísimos porque los libros álbumes los libros ilustrados te cuesta por sobre 10 mil pesos a veces no oferta 8 pero hay que aprovechar estas iniciativas que tú vas a la segura porque la selección fue hecha por una institución seria que se dedica a este tema y está en acceso al público y de buena calidad también de buena calidad de impresión además porque es importante para un niño el tema de la calidad porque el niño va a tocar el libro se relaciona a través del tacto y las guaguas incluso chupan por eso hay que comprar el libro lavable entonces un texto que se les desarme inmediatamente no tiene mucho no tiene sentido yo también veo que también están leyendo harto cómics mucho el cómics la manga japonesa el cómics es un camino de acceso de cercamiento a la lectura maravilloso y el otro es el libro álbum que no solo está reservado para los más chicos sino también para los yo disfruto el libro álbum igual que si fuese un niño porque la gracia del libro álbum no es un libro ilustrado sino que la ilustración tiene el mismo protagonismo que el texto tú no puedes por ejemplo hacer un cuentacuento de un libro álbum porque si no muestras la ilustración no pueden entender el cuento porque la ilustración aporta mucho o a veces contradice lo que dice el texto es muy interesante esos son los géneros más recomendados para formar lectura me cantaban los pop-up y aparecían tan de moda hay uno maravilloso de Harry Potter y yo uno en Brasil es que es casi artístico este doblez de papel parece maravilloso y lo otro también que yo quiero hacer mención es también la iniciativa ciudadana respecto al tema del libro yo no sé si han visto pero hay unas plazas aquí en Talca que tienen un cajoncito con un pequeño lechero que dice si quieres un libro llévalo y devuélvalo aquí mismo claro si eso es como un movimiento que existió que era el de liberación de libros así se llama ya mira si es muy bonito que es justamente la idea como del intercambio claro o que deja el libro en las consultas médicas también si hubo un proyecto que en el colectivo de algunos colectivos que iban a la Carlos Truc la mediadora que ganó el proyecto le pidió y dejó en una peluquería en un kiosco y en el colectivo ah si si yo creo que esas cosas hay que relevarlas también y apoyarlas o sea oportunidades hay yo creo que si hay que estar atento y hay que evaluar lo que es efectivo para darle continuidad si el tema es que se le da continuidad tú ves por ejemplo que pasa en los colegios o aquí mismo en la universidad celebramos el día del libro en abril nada más entonces todos los colegios se vuelven locos en abril llamándonos para que demos charlas vayamos a contar cuentos y el resto del año es como que la literatura desapareció que igual que lo que pasa en septiembre en septiembre no acordamos del país entonces eso desde remoto en realidad no acordamos eso no tiene efecto a largo plazo eso no forma lectores o sea que venga un escritor a lo mejor generó algo en ese niño que se emocionó leyó el libro quiere ser escritor pero no tiene efecto a mediano plazo son políticas exacto Carolina muchas gracias por acompañarnos estaba muy interesante la conversación con Carolina yo creo que ojalá la mamá era notada para un regreso yo creo que los auditores han quedado también muy satisfechos ojalá gracias Marcelo muchas gracias la próxima semana nos vemos nuevamente también con invitados sí siempre vamos a seguir con esta dinámica invitados no vamos a dar el nombre pero a alguien muy cercano está arreglado el tema me van a descubrir y yo me despido de todos nuestros auditores y todas las personas que nos siguen por redes sociales recuerden que nos pueden escribir pueden comentar el padre Mauricio como siempre tengo que aclarar tenía compromisos este día por eso no nos puedo acompañar y vamos a tener que hablar con el padre porque nos deja todos sus grupos molestos y no quizá con anticipación eso la gente lo espera la gente lo espera claro después mañana domingo le reclaman en misa y no fue que nosotros no quisimos que estuvieran no podía venir así que los dejamos invitados para la próxima semana con una nueva edición de Observatorio Semanal muchas gracias por su atención Carolina nos veremos en el futuro muchas gracias gracias Carolina gracias Aureta de Observatorio Semana